De esta forma y en tan solo 40 minutos, fueron retirados más de 400 puestos ambulantes, instalados desde el pasado 25 de enero en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal de la capital oaxaqueña retiraron este domingo 10 de mayo, en punto de las dos horas de la madrugada, un remanente de estructuras de maderas, lonas, estructuras metálicas, entre otras, que se ubicaban en el andador perimetral del Zócalo capitalino. Los comerciantes ambulantes desalojados son afiliados a la Organización Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Cabe destacar que en el operativo participaron observadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como 500 efectivos y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal, así como la PABIC, Policía Vial y el Heroico Cuerpo de Bomberos, operativo que no registró hechos de resistencia por parte de los vendedores ambulantes o actos de violencia, así como personas detenidas, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública. De igual forma, se retiraron las casas de campaña ubicadas en el corredor del Palacio de Gobierno. Elementos de seguridad pública permanecerán en las inmediaciones del Zócalo para evitar una nueva ocupación del espacio, dado que los comerciantes ambulantes mantienen la amenaza de regresar al lugar. Sin embargo, el plantón de los maestros de la Sección 22 del CENTE fue respetado por las corporaciones policíacas y aún permanecen al lado del kiosco. Con imágenes de Graciano Gómez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.